Una de las preguntas que más me hacen, ¿qué pan como? La primera cosa que quiero que sepan es que pan, lo que se dice pan, solo le podemos llamar a esa mezcla que se comió en la última cena, en los tiempos de Jesucristo, y que tenía agua, harina y sal. Y estaba hecho con masa madre. Entonces esa masa madre y esa masa que se hacía con agua, harina y sal es lo que constituía un pan, que dejaba reposar por mucho tiempo y gracias a eso era lo que era. Ahora no reposamos por tanto tiempo el pan, ni usamos masa madre, usamos levadura industrial. Y además de harina, agua y sal, hay otros 500.000 ingredientes que hacen que aunque lo sigamos llamando pan, eso ya no sea pan. Miren, aquí les traigo tres. Hay infinidad de marcas, pero esta es un poco representativa. Esta es de siete granos. Mira, te pueden decir, hay otro que se llama Ezequiel, que te dice que esa era la forma en la que la humanidad hacía el pan en los tiempos de la Biblia. Sinceramente yo no creo que la gente estuviera tan aburrida en ese tiempo como panda haciendo pan de siete semillas. De suerte y tenían acceso a una o dos semillas, no iban a estar buscando semillas para hacer pan. Así que yo no creo que siete semillas o siete grains distintos sea la mejor forma de comer pan. Teniendo en cuenta que los grains o los granos en general, los cereales causan un montón de alergias, tienen bastantes antinutrientes y no son la mejor forma de comer para un ser humano. Quizá para algunos animales lo sean. Esa es la forma en la que engordamos a los animales. Los cereales. Si nosotros los comemos, por mucho que te quieran decir que son lo mejor para ti y todo eso, mentira. Los cereales no están hechos del todo para muchos seres humanos. Aquí tienes otro que dice vegan. Ustedes me dirán, entre harina, agua, sal y masa madre, ¿dónde está lo no vegan? Es como hacer una botella de agua y ponerle vegan. Pues claro, si es vegan, ya por defecto. ¿Por qué me quieren manipular y decirme que es vegan? Como si fuera una ensalada. No, es pan. Y el pan causa sus cosas. Una de las cosas que más causa el pan, y sobre todo en este, miren la ristra de ingredientes que trae. Déjame leérselo. Agua, primer ingrediente del pan. Patata. Patata, para el pan. Está de broma. Patata, harina de soya, harina de tapioca, harina de arroz, harina de guisante, aceite de girasol. Terrible. Celulosa, que uno no la puede ni digerir, que eso está en las plantas, la hoja de las plantas. Perdón, en la madera. La celulosa que se le echa a estas cosas está en la madera. La madera es rayada. Está viendo. ¿Qué más? Glicerina. Lo que está en los cigarritos que se fuma la gente. Los cigarros electrónicos son glicerina, vegetal. Eso está aquí. Qué graciosos. Sirope de arroz. Qué pinta el sirope de arroz en un pan. Jugo de uva. La madre que los parió. Fibra de patata. Aromas naturales. Sabores naturales. Sal. ¡Aleluya! Un ingrediente del pan. Después de 10. Llegó el... Ya tenemos agua y sal. Vamos a ver en qué acaba esto. Goma Santana. Levadura. No masa madre. Levadura industrial. Sistética. Hombre. Azúcar orgánica. No me podía faltar azuquiqui al pan. Ay, Dios santo. ¿Qué más? Más arroz. Más... No sé qué de arroz. Más... Vinagre. Bueno, eso no está tan mal. Pirofosfato de ácido sódico y bicarbonato sódico. Y el topping tiene semillas de sésamo. Es adorable. Madre que los parió. Esto, señores, es un pecado llamarlo pan. El pan no es esto. El pan es lo que comió Jesucristo. Es la última cena. Si es que se lo comió. Que no sabemos. Esto es al menos un pan sin gluten. Esta marca, que son todos los panes gluten free, por eso la gente que tiene algún tipo de sensibilidad al pan, por lo menos usando esto, pues no le va a doler tanto. Yo creo que algo le va a pasar igual, porque tender a subir de peso o tender al líquido o al intestino permeable cuando uno come esta cosa es bien común. Pero bueno, cuando uno no tiene el gluten por dentro, uno puede no tener tantas consecuencias. Lo malo es que un pan sin gluten normalmente sabe a rayos y uno no lo puede tostar y no sabe nada. Pero bueno, por lo menos le da menos placer a la lengua, pero un poco más de placer al cuerpo. Pero si quieren que le diga la verdad, lo único que podemos llamar pan es un pan que haga uno en casa, con masa madre y como Dios manda. De hecho, como Jesucristo lo hizo o lo comió en sus tiempos. Eso es lo que toda la vida hemos llamado pan. Eso es lo que comió su abuela, su abuelo, su bisabuelo y de ahí para atrás, como pan. Y eso es lo que yo sé que no es cómodo hacer tu propio pan o buscar un sitio donde lo dan con masa madre. Sinceramente, el pan es algo a limitar cada vez más, justamente porque no está bien hecho. Pero si usted encuentra uno que esté bien hecho, primero trate de no consumirlo todos los días. Segundo, trate de consumirlo después de haber empezado a comer. No empiece una comida con pan. Cómalo en la mitad, cómalo después de haber consumido algo más. De esa manera, la subida de azúcar en sangre no va a ser tan fuerte. Y no olviden que cuando calculamos el índice glicémico de los alimentos, lo calculamos versus el pan. Siendo el pan el que sube más el azúcar en sangre y los demás alimentos están por debajo de él. Luego, el pan es probablemente, junto con el azúcar y otras cositas por ahí, uno de los principales responsables de la diabetes a nivel mundial. Y no solo la diabetes, probablemente también de la enfermedad cardiovascular. Porque alimenta la resistencia a la insulina y otras tantas enfermedades que se dan por esos picos de glucemia. Porque es un alimento de consumo diario. Luego, si usted quiere consumir pan diariamente, hágalo usted. O encuentre algún sitio donde lo hagan bien. Yo sé que no es cómodo, yo sé que no es fácil, pero es que estar saludable no es fácil. Ni debe serlo. Todas las cosas que en la vida merecen la pena, cuestan un poquito. Así que si usted quiere de verdad disfrutar de un buen pan, preocúpese de fabricarlo. O consuma esta porquería. Y nos vemos en el siguiente video, tratando de ver cómo le arreglamos ese cuerpito suyo. Que por cierto, es el único que usted va a tener durante toda su vida. Cuídelo y mantenga fuera las cosas que lo dañan. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.